hola que tal amigos y amigos sean bienvenidos a un nuevo video blog y pues hoy es mi primer día que voy a utilizar zapatos y pedales automáticos para bicicleta de montaña me he conseguido estos estos zapatos que son de la marca scott la verdad me gustaron me gustaron mucho me gusta el diseño me gusta el color me gusta la verdad me encantaron me encantaron y esto pues son los que vamos a probar y los pedales pues son los shimano m520 ya los tengo instalados en la bici y bueno a lo mejor se pregunten cómo que pedales automáticos de qué estás hablando la bicicleta se va a manejar sola o qué y pues no los pedales automáticos se refiere a que vamos enganchados a la bicicleta pues con los zapatos y con los pedales si se dan cuenta miren tienen aquí unas calas estas ya se las instalé no las traen instaladas o colocadas y ya se las coloque y éstas se enganchan a los pedales se enganchan al pedal y pues vas completamente sujeto a la bicicleta el problema es que da cierta incertidumbre porque pues no puedes quitar el pie como tal si no tienes que hacer un movimiento para poder quitarlo entonces pues es la primera vez que los vamos a utilizar vamos a practicar un poquito y pues vamos a ponernos la ropa de ciclismo vamos listo ya estamos listos con nuestra ropa de ciclismo miren ya tengo puesto los zapatos quiero que chequen algo miren aquí este sistema lo que hace es que le das vuelta y pum va cerrando todo va ajustando y lo podemos hacer así tantito y va ajustando ya no necesitas amarrar ni nada lo mismo al otro lado chequense listo y para aflojar pues ya nada más esto se saca saca así y listo podemos sacar vieron que fácil para apretar otra vez apretamos y ajustamos ahora aquí en los pedales miren chequense con este con una llave allen aquí pueden ajustar la tensión del pedal es decir que tan apretado que tan justo va a estar yo la he puesto al mínimo porque no quiero que me quede demasiado apretado demasiado justo el agarre porque pues apenas estamos empezando entonces para principiantes siempre es mejor tenerlo al mínimo es decir darle vuelta hacia este lado yo ya los he ajustado los 2 los 4 los 4 tornillos 2 por cada pedal el de este lado y el de este lado y lo mismo con el otro pedal y pues ahora vamos a buscar un lugar para probarlos bueno ya estamos aquí listos para la práctica de los pedales automáticos para usarlos por primera vez y pues me busqué está aquí para para agarrarme para sostenerme por si me por si me caigo entonces este ahorita los no voy a subir y vamos a probarlo ok aquí lo que estamos haciendo es enganchar y desenganchar enganchar y desenganchar pues como práctica para para que no la vayamos a regar y nos vayamos a caer miren chequense nada les quiero mostrar cómo funciona miren aquí tenemos enganchado para desenganchar le damos hacia afuera y listo y para enganchar tenemos y apretamos sacamos y así otra vez como queda sujeto al pedal de hecho puedo hasta pedalear con un solo pie miren si se dan cuenta estoy pedaleando solo con un pie porque queda sujeto es decir con los pedales automáticos no solamente pedaleas hacia el frente sino también utilizas pues prácticamente todo 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 el en los 360 grados para pedalear bueno pues ahora sí aquí venimos ya en serio ya pedaleando este la primera impresión que me da es pues ninguna no he hecho nada extraordinario porque apenas llevo un minuto dos minutos pedaleando de hecho voy de bajada aquí así que no voy pedaleando pero pues ahorita les cuento a ver qué tal acabo de hacer un sprint ahorita para ver si notaba alguna diferencia y lo cierto es que al principio no pedaleaba como siempre y sentía que mis cuadriceps era lo que trabajaba pero empecé a enfocar mi mente que también debían de trabajar la parte trasera de las piernas y enfocándolo pues si sentí si sentí una diferencia sentí que no nada más el pedaleo era empujando sino también jalando es decir los 360 grados y si si sentí una diferencia entonces este pues es una esa es una de las diferencias que hasta ahorita he notado por aquí van a venir algunas subidas y ahorita les digo qué tal ok aquí estamos en una subida es una subida más o menos leve no está tan tan pesada pero lo que puedo observar o notar es lo que les decía hace rato como estoy acostumbrado a solamente empujar empujar el pedaleo hacia adelante tienes que enfocar que no solamente vas a empujar sino también hacia atrás también vas a usar pues otros músculos otras partes de tu pierna para poder pedalear y si se siente la diferencia si se siente veamos qué tal en bajada oigan pues de bajada sí sí sentí diferencia también por mucho que pedales en una bajada leve donde puedes todavía pedalear y meterle caña tienes la seguridad de que no se te va a soltar el pie que no se te va a resbalar ni nada si bien es parado lo mismo en cualquier bache hueco, Brinco tope, no se te va a saltar el pie No se te va a salir Eso te da seguridad Eso es lo que pude notar en las bajadas La verdad, bien Hasta ahorita, desde que salí No he tenido que bajar los pies Así que esa incertidumbre de que Ay, me voy a caer a media rodada Pues la verdad no la he sentido Veremos ahorita que tal Listo, ya hemos regresado De el paseo en bici La verdad que no se me complicó Para nada Igual ya venía un poco informado De cómo debías usarlos Cómo debías practicarlos Cómo debías desafarte Y pues se me hizo muy sencillo Muy fácil Igual, no sé A lo mejor sea un poco más difícil En una situación urbana En la ciudad Pero en este tipo de ciclismo De paseo, de ruta De montaña La verdad que Hasta ahorita no se me hizo difícil Seguiremos utilizándolos Y pues bueno Se vienen más videos al canal No solamente de ciclismo Ya saben que aquí Hacemos contenido variado Contenido de todo tipo Y pues este Esténse al pendiente Si les gustó Denle like Comenten Y si no lo han hecho Suscríbanse Y activen la campanita Nos estamos viendo En un video nuevo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!